Mañana, un programa no sólo para corazones bravos, sino para cabezas calientes. Deja espacio a tantos sentimientos que no conviven con lo cristiano, ¿verdad? No conviven además con la justicia ni con la tolerancia. Tristemente, es una cosa que hay que superar, es una cosa que cada quien debe trabajar. Y yo me incluyo en ese grupo. Aquí dice, este lunes un grupo disidente del oficialismo venezolano. Llamó a participar en las jornadas de la próxima semana de recolección de firmas de electores para activar un referendo contra el presidente Nicolás Maduro. Los dirigentes del grupo, que se llama Defensor de la Constitución, anunciaron que firmarán contra Maduro en las jornadas del 26, 27 y 28 de octubre, cuando la oposición espera recolectar al menos el 20% del padrón electoral. Miren, esto no puede ser el 20%. Deben recolectar por lo menos el 80, el 90%, cuidado, y hasta el 100, porque la desgracia a la que estamos viviendo en Venezuela es de dimensiones apoteósicas. Me estoy refiriendo al general retirado Clíber Alcalá. Me estoy refiriendo al exministro de Educación y Energía Eléctrica Héctor Navarro. Y al exministro de Ambiente, Ana Elisa Osorio, entre otros. Ellos dijeron estar convencidos de que Maduro debe ser revocado. Y uno recuerda todo el tiempo que este grupo de personas convivió con la estrategia, con el modelo que llevó a Venezuela a la ruina en que hoy día se encuentra. Y se pregunta por qué estas personas no alzaron su voz al momento que tenían que haberlo hecho mientras estaban en el gobierno. ¿Por qué no anunciaron su dimisión al proyecto que para entonces conducía Hugo Chávez? ¿Por qué no tuvieron ese valor? ¿Por qué no lo hicieron a la democracia y al país ese favor? ¿Por qué hacerlo ahora cuando de una manera u otra el gobierno de Nicolás Maduro y todo lo que representa el sistema mal instalado en Venezuela, que tiene el país como lo tiene, está por acabar? De una forma u otra, por más que quieran hacer obstáculo al referendo revocatorio, pues hay miles de maneras que la Constitución ampara. Entre ellos, el artículo tan comentado a lo largo de todos estos años que invita a la obediencia y permite, comprende la aplicación de la desobediencia civil. Son tantas cosas, tantas cosas a las que nos está llevando el gobierno en esta olla de presión. Pero escuchar a estos señores, en la etapa culminante de esta pésima telenovela, enviar un mensaje como este es algo que a uno le cuesta digerir. En fin, hasta tanto no se compruebe que nadie está relacionado con algún tipo de actividad que haya dañado el tesoro público o que haya incurrido en temas de violación a los derechos humanos o tantas otras razones por las cuales nosotros podríamos estar, repeler a un grupo de personas como esta, pues bienvenida sea su apoyo al cambio necesario para el país. Repito, y yo estoy haciendo un ejercicio de desahogo junto a ustedes. Lo que estoy, mi manera de pensar en este instante es tremendamente equivocada porque uno debe abrir el corazón a que el país se reconstruya incluyéndonos a todos. Esto es duro y a uno le pasa una película en velocidad, en alta velocidad de tantos momentos en los cuales estos personajes que he mencionado yo y que ayer se expresaron en favor del revocatorio también colaboraron con el daño que estamos viviendo. Pero si nosotros no estamos dispuestos a perdonar a quienes califiquen para ser perdonados, repito, porque la ley, no tengan deudas con la ley, entonces estamos perdidos. Bienvenida sea el apoyo de estas personas a la realización del referendo revocatorio. Es mi opinión, es mi caso. Yo para nada quiero empantanar a mis compañeros quienes ya se empantanan solos. Y me refiero a Sergio Noveni y a Alba Cecilia Mujica. Por supuesto. Son las 6.50 minutos, ya estamos de vuelta de nuevo en la mañana por Onda.